En in situ, ¿no? Cómo se atraviesa la realidad. Ayer preguntábamos por la situación laboral en pandemia. Bueno, después de los números fríos de la pobreza publicados, ¿cómo se vive en el barrio? Y además recordemos que también el Intendente Juan Manuel Llamosas anunció el plan de urbanización del barrio Honcativo y de Las Delicias. Así que nos vamos con nuestro móvil al barrio Honcativo para preguntarle a la gente también cómo está viviendo ahora a fin de año y que nos muestren también cuáles son aquellos servicios que faltarían en su barrio para tener una vida digna. Adelante, Marce. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Cuadra principal de ingreso del barrio Honcativo, ¿no? Donde las demandas son verdaderamente acuciantes, más en una época de pandemia, donde muchas de las veces ha hecho de que se haya cerrado la actividad para muchos, sobre todo por caso en septiembre cuando tuvimos que volver a la fase 1, la realidad fue verdaderamente difícil porque no podían andar los carritos, porque no se podía ir al río. Bueno, hoy esa actividad que se ha flexibilizado ha hecho que haya, por ejemplo, a esta hora, media mañana, poco movimiento sobre esta cuadra. ¿Por qué? Fíjate vos, a metros nomás están las bolsas de arena. Hay mucha gente que trabaja con la arena en el río y que la está comercializando. Pero nos vamos a acercar a algunos de los vecinos para preguntarle cómo viven, cómo se llega a fin de año, porque si bien es cierto que hay una fuerte impronta en cuanto a ayuda social, el número 44,2 sigue siendo un número que está ahí flotando, que incluso tiende, lamentablemente, a crecer más si la actividad no mejora, si no se sale la recesión ciertamente económica. Por eso vamos a tratar de acercarnos a algunos de los vecinos para averiguar precisamente cuál es el cuadro de situación aquí en Honcativo. Bueno, algunos están... Acá lo tenemos al caballero que habíamos contactado. Bueno, caballero, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo es el cuadro de situación aquí en Honcativo? ¿Cómo las barriadas ha afectado este número de pobreza, el 44,2? Sí, en este momento sí. Estamos viviendo lo que estamos viendo. Lo que pasa es que no hay nada. No hay nada, nada. Acá la gente... ¿Hay poco trabajo? ¿Usted qué se dedica? Hay poco trabajo. Sin trabajo no hay nada casi. No hay nada, nada. La mayoría de la gente que tiene un carrito sale a buscar hacia el centro, pero está todo flojo. No hay nada, nada. No tenemos ayuda de nada tampoco. De nada, nada. Tenemos ayuda del municipio, no tenemos ayuda de nada. De nadie, de nadie. Se ve que se nos olvida de nosotros. ¿Cómo cree que va a ser este fin de año? Porque siempre diciembre es un mes difícil, sobre todo por el sector más futargado. Claro, lo que pasa es que llega el fin de año y acá nadie tiene nada, porque trabajo no hay trabajo. Y... ¿Qué pasa? Es triste, ¿eh? Es triste lo que estamos pasando. ¿Habitualmente usted a qué se dedicaba? Yo estaba trabajando acá, hago comería en mi casa, pero desde que empecé la cuarentena no trabajé más. No trabajé más desde que empecé esta enfermedad que sale, no trabajé más. Estoy parado, esperando, esperando, pero no hay nada de nada. Y encima la luz que viene carísima, carísima. A mí la luz me viene 5.000 pesos todos los meses. Y no alcanza para pagar. No alcanza para pagar nada. Estamos todos parados, todos parados y nadie lo da nada. Nadie viene a decir, ché, no se va a pagar. ¿Tiene que estuvo cerrado, fase 1, terminó afectando más incluso? Sí, mucho más, mucho más. Sí, mucho más. Sí, sí, se cortó todo, mucho más. Y ahora, bueno, por lo menos uno ya puede salir un poquito a la calle, porque el tiempo que pasa no puede salir nadie a la calle, porque la misma ley, la autoridad, no lo dejó salir. Bueno, hay un proyecto de las barriadas populares de tratar de dotar de mayor infraestructura, los lugares que por allí no tienen cloacas, que no tienen la posibilidad de desagüe, que tengan un mejor lugar en cuanto a espacios verdes, en la plaza. ¿Estaba al tanto de eso? ¿En Uncativo se va a empezar a trabajar con ese registro nacional de barrios populares? Bueno, siempre se dijo esas cosas, pero nunca se cumplió nada. Siempre se dice esas cosas, pero acá nunca se hizo nada. Acá no hay placas, no hay nada. ¿Marce? Si uno tiene luz, porque se preocupó uno para hacerse el trámite, pero nadie le dio nada. Sí, Magui, te escucho. Pregúntale a ese año, ¿hace cuánto tiempo que vive en el barrio? Nos pregunta de estudio, ¿cuánto hace que vivís aquí en el barrio? Debe decir por lo menos 30 años, 30 años. Antes por lo menos los políticos se acercaban, ahora no se acercaban más. Y más ahora con el coronavirus, menos. Así que no, somos olvidados, realmente somos olvidados. Somos olvidados, olvidados. Así que no sabemos qué vamos a hacer ahora. Así que cada uno, acá uno tiene un carril, sale a buscar un poquito de arena y venda, pero no tenemos apoyo de nadie. De nadie, de nadie. Entre, quien entre, en el municipio nadie te ayuda. Nadie te ayuda, tenés que subescarte las horas. Está bien, no es casi que te venga la vida, pero por lo menos que si estés loco te hace falta algo, pero nadie. No es exactamente por nada. Muy amable, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, el testimonio de un vecino que hace 3 décadas vive aquí, vamos a tratar de seguir adentrándonos en el barrio. Bueno, muchas de las veces cuando uno piensa en el número, piensa en la fría estadística, no es ponerle cuerpo a esta cuestión verdaderamente humana, donde muchas de las veces la ayuda no llega o la ayuda termina siendo insuficiente. En algunos de los casos, como este año tan verdaderamente extraordinario, la posibilidad de trabajar se volvió en algunos de los casos, cuando se exigua, cuando atravesamos la fase 1, en otros de los casos, porque evidentemente la economía iba sufriendo el impacto y no estaba esa posibilidad de poder llegar a vender. Lo que decíamos, mira, ahora estamos cerca de las bolsas de arena que mostramos recién. Bueno, mucha de la gente que trabaja aquí a metros de la costanera del río y donde es el único modo de subsistencia, te diría, ¿no? El acopiar arena, tratar de venderla. Y en este momento está, claro, está trabajando en la zona ribereña. No hay muchos vecinos, no hay mucho movimiento en este momento, porque mucha gente trabajando. Vamos a tratar de adentrarnos en el barrio para ver si podemos llegar a conocer la realidad de alguna u otra de las personas más del sector, Maggie. Estábamos viendo en la cámara, recorriendo un poco el barrio, hay gente que nunca en su vida tuvo la oportunidad de caminar por las calles de educativos, de ver cuáles son las falencias, la infraestructura. Y recién se lo preguntábamos al propio Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, ¿en qué consiste que intervenga el Estado con el plan de urbanización de determinados barrios en la provincia de Córdoba? ¿Nos referimos a varias cuestiones, a ver? Ahí le preguntamos a una vecina, ¿sos del barrio o no sos del barrio? Yo de acá no soy. ¿Cómo han vivido? ¿Cómo se llega a fin de año? ¿Cómo está la situación social? Está difícil, está un poco difícil, pero con lo de la tarjeta y esas cosas se puede estar. No sé si llega a fin de mes, ¿cómo...? No. ¿De qué trabaja tu grupo familiar? Y en albañilería. Y bueno, yo... Cuando frenan las obras es muy difícil. Sí, cuando frenan las obras es difícil. ¿Y de cuántos integrantes se compone tu grupo familiar? Cuatro. ¿Cuántos integrantes, por lo cual, digamos, se hace verdaderamente difícil, hay que juntar bastante. Sí, hay que juntar demasiado. Y a veces que los chicos se enferman, todo, es difícil. ¿Y nos decías, tenés algún tipo de ayuda social? No. Yo lo único que tengo es la asignación y la tarjeta, ¿no? Que con eso también la asignación usamos para comprar las cosas ellos y la tarjeta para los alimentos. ¿Y cuánto te dura? Lo que vos sacás, por ejemplo, es para darle comer a los chicos, para comprarles zapatillas, para comprarles ropa. ¿En cuánto se te va eso en el mes? Y prácticamente se me va. La asignación de ellos dos, yo la uso para ellos dos. Y la del embarazo, ahora la estoy usando para el embarazo. Y lo que es la comida y eso, duran dos semanas, tres semanas. Más de eso no. La última semana se hace difícil. Sí, la última semana se hace difícil. Y después arrancar el mes de nuevo, un poquito más, pero... Bueno, muchas gracias. Que sea con suerte el hecho paternal. Muchas gracias. Bueno, otra vecina más, ¿no? La situación social, que más allá de lo que decíamos en el inicio de nuestra salida, ¿no? Más allá de la ayuda social, de la presencia del Estado, muchas de las veces no alcanza, ¿no? Cuando los planes sociales hacen una suma que dista mucho de lo que es la canasta familiar, le pasa lo que nos decía la vecina, ¿no? Llego a dos semanas, tres semanas, y la última semana se convierte en un hecho verdaderamente difícil. Bueno, así está el movimiento ahora en un cativo, Magui y Pauli. Recién el Ministro decía incluso que en diciembre van a doblar el monto que llega a la tarjeta alimentar. Así que también esa es una noticia que seguramente va a beneficiar a muchas familias. Y te quería consultar, Marce, sobre todo sobre el plan este de urbanizar los barrios. Y si le podías consultar, se ve muy vacío el barrio hasta ahora de la mañana. Pero preguntarle qué pasa con el agua potable, cómo llega el agua potable, qué pasa con el alumbrado público. ¿Hay luz en la noche? Digamos, vemos los postes de luz, pero, digamos, ¿hay alumbrado en las calles de la noche? El tema de la urbanización va más allá de lo alimentario, ¿no? Ver, el Ministro denumeraba la asistencia en determinadas piezas, en el cuarto de baño, en la asistencia con sanitario, en infraestructuras de ese tipo. Claro, nos decía recién Tobar, es el primer señor que estábamos consultando, el hecho de que las cosas que se consiguen, las consiguen per se, por cada uno. No desde lo colectivo, no desde lo barrial, eso se hace verdaderamente difícil. Si no está la voluntad política, digamos, el Registro Nacional de Barrios Populares, recordamos, es un proyecto que tiene su génesis con muchísimas organizaciones populares y aquellos primeros encuentros del Gobierno Nacional anterior, vale decirlo también, desde el mismo Ministerio de Desarrollo Social, con Carolina Stalings, un proyecto de los Cayetanos, como se los denominaba, aquellos integrantes de la mesa de CTEB, de CTA y de tantas otras organizaciones, con la gestión anterior del Gobierno de Mauricio Macri, que tiene la cristalización aparentemente por estos días y sobre todo, aquí en nuestra ciudad, en Las Delicias, en San Martín y en este, particularmente el barrio Uncativo, de Buscar la Mejora. Vamos a ver si encontramos algún vecino más, lo que sí venimos esquivando los perros, te digo, a esta hora la presencia multitudinaria se da, tanto en el ingreso de Chacabuco como en la misma calle Uncativo, del barrio Uncativo, propiamente dicho, es la presencia de perros. Lo tengo allí a uno de los trabajadores que decimos de los que vienen bolsando arena, lo vamos a molestar un segundito, nos vamos a acercar. Caballero, lo molesto un segundo. ¿Cómo se viene trabajando con la arena? Estamos charlando con cada uno de los vecinos aquí de Uncativo. ¿Cómo se llega a fin de mes? Es muy difícil llegar a fin de mes porque cuesta trabajo comprar las bolsas y revenderlas, y es muy difícil llegar a fin de mes porque cuesta ahora. ¿Cómo está la obra? ¿Hay consultas? ¿La gente está haciendo algún arreglito, alguna mejora? Sí, hay, pero poca. No alcanza ya el fin de mes y hay que rebuscársela saliendo a hacer changas. Bueno, y... ¿Cómo está el barrio, Marce? Pregúntale. ¿Qué le hace falta? Y, qué sé yo, sacando, ¿cómo se dice? Arena, sacando escombros, pinta una casa, corta el pasto, todo eso, cosa de llegar a fin de mes y puedo detener para la comida. Bueno, ¿cómo está el barrio y cómo están los servicios del barrio? ¿Hay cloacas, hay luz, a la noche está iluminado, pueden ingresar, pueden andar, es seguro? Seguro, sí, pero lo que pasa es que no hay luz, poca, viene agua, luz, por ejemplo, no hay, está todo mal, muy bueno, se diría. ¿Tema cloacas, tema desagüe, cuando llueve, qué pasa? Y si inunda todo, se va todo el agua para adentro, se va, ensucia todo, trae mucha mugre de la calle esa área. ¿Tiene recolección de residuos, por ejemplo, elongativos, Marce? Nos pregunta, ¿la recolección de residuos, cómo es aquí adentro? ¿De basura? Sí. Por reggae, viene, pero muy pocas veces sería, porque hay veces que no viene, tenemos que ir a tirar la basura, el basural o algo de eso, porque no viene, a veces no pasa y cambian de la basura. Porque tienen que llegarse más a la cercanía del contenedor. Sí, también, ahí tienen que tirar el contenedor. Bueno, es un cuadro de situación también que hace a la salud, a la cuestión ambiental del barrio, ¿no? No es lo mismo tirar la basura en un micro basural que tienen la posibilidad que pasen a recogerla. Y sí, porque, ¿cómo se puede decir? Es todo un trayecto, el trabajar, la basura, la luz, todo, todo lleva plata y todo, hay que poner esfuerzo en, ¿cómo se dice? En conseguirla. En conseguirla. Bueno, ¿y el barrio, la vecinal, la conformación de alguna entidad, están buscando, digamos, organizarse, ¿cómo para tener estos servicios que le faltan? Yo creo que no, porque no vemos solución en nada, nada, porque como ves, falta la luz, acá está toda la noche así, apagada, no se ve nada, corre inseguridad que te vayan a robar o algo, porque no hay luz acá en la calle esta. Muy amable, muchas gracias. No, de nada. Hola, Magui, Pauli, este es el cuadro de situación, de cómo está un cativo, por eso lo decía, ¿no? Más allá de lo gráfico que fue Daniel Arroyo en su alocución y lo del plano estadístico, el 44,2, estos son los rostros, digamos, que sufren, las barriadas, al cual está una deuda interna verdaderamente histórica que tiene nuestro país con los sectores más populares. Que ojalá que no quede en algo declarativo y que realmente avance, porque recién lo decía el primer señor, hace 30 años que viven en el barrio y esta situación es conocida por todos y sin embargo sigue igual. Bueno, pero fíjate vos qué dato que decía el vecino recién, ¿no? Que no haya un trayecto diagramado del camión recolector de basura significa que no está considerado dentro de lo que es el ejido urbano para que el camión de la basura tenga sus días y sus horarios para pasar habitualmente como en un montón de barrios de la ciudad. Entonces ese es un punto, es un dato a tener en cuenta, ¿no? La iluminación, la asistencia, son barrios postergados, son barrios que necesitan de infraestructura y de asistencia más allá de la alimentación. Y a eso me parece que va apuntando los convenios firmados con la provincia. Bueno, Marce, muchas gracias. Como para que veas, le vamos a pedir a Andrés que dé la vuelta, recién me quedo con lo que apuntaba de la recolección en el último entrevistado. Estamos a 200 metros del Puente Negro. O sea, la alternativa es llevarla a la cercanía del Puente Negro o tirar el micro basural y obviamente las cuestiones ambientales terminan siendo bastante más perniciosas para la salud del barrio, ¿no? Muy bien. Desde un cativo entonces nuestro móvil mostrando una triste realidad.